Muy bien, vamos a hacer las presentaciones de rigor. Hoy tenemos una invitada especial que está por primera vez en nuestra mesa, Maite Rodríguez. Encantada de estar con ustedes aquí. Bienvenida, periodista cubana que lleva apenas un año aquí en Miami, aunque estuviste por España también. Cinco años. Cinco años en España. En Cuba trabajaste en la revista española Excelencias, en Chao Cuba, que es italiana, en la Gaceta de Cuba, que es de la UNIAC. Sí, colaboré con esta publicación y en las anteriores estuve siempre trabajando como editora, como redactora. Revista Acuarela, graduada de periodismo de la Universidad de La Habana. Tenemos a tu lado Armando de Armas, que es periodista, escritor, acaba de estar en España con su último libro, que es maravilloso. Se los recomiendo a todos. Se ha resegado. ¿Cómo no? ¿Cómo es que se titula? Caballeros en el tiempo. Caballeros en el tiempo, ¿no? Habíamos hablado de eso, ¿no? Dos caballeros en dos tiempos distintos. Exacto. Y una misma, un hilo conductor. Conductor. ¿Cómo no? Y tenemos aquí a Camilo Loret de Mola, un apellido ilustre de la historia cubana, estábamos hablando de eso, ¿no? Tiene generaciones de tres bisabuelos marmenses. Y los luches mismos también. Tremendo, ¿no? Escribe muy bien, Loret de Mola. Yo siempre, aunque nos peleamos muchísimo aquí en la sala de redacción que compartimos. Es normal, es normal. ¿No? Es normal. No, porque es un buen contrincante, Loret de Mola. Siempre te lleva a la contraria y con unos argumentos difíciles de contrarrestar. La ley de inversión extranjera, queremos empezar con ella y darle la palabra a la dama, ¿no? Es un antiguo eso de la dama. Yo creo que la gente en Cuba no sabe siquiera a nivel popular que existe una ley de inversión extranjera o sí. Sí, yo creo que sí. Los medios de comunicación manejan bastante el término. Y mucha gente como está de alguna manera vinculada a que hay un capital que ha funcionado en Cuba de manera estable o menos estable. Sí, yo creo que están familiarizados con el término, por lo menos, inversión extranjera. Sobre todo de los noventas hacia acá, en que Cuba tuvo que abrirse necesariamente a un cambio, a buscar capital en el exterior. Ahora, lo que yo decía al principio es que en Cuba los extranjeros tienen unos privilegios que no tienen los cubanos, pero no estaba plasmado. Y en la ley de inversión extranjera, uno de los artículos específicamente prohíbe, con toda la retórica, el lenguaje leguleyo, que un cubano sea empresario. Que un cubano pueda incluso tener acceso directo a guardar su dinero en el exterior, que es una de las prioridades que sí da la ley de inversión a los extranjeros. ¿Tú crees que esto cambiaría? ¿Cuál es el objetivo de este llamado extraordinario a la Asamblea Nacional de manera urgente para el sábado? El llamado sí se entiende porque obviamente Cuba está en una situación económica casi al borde de la catástrofe, sobre todo con Venezuela en una crisis como la tiene en este momento. Y hay que asegurar, digamos, con los precedentes del campo socialista en los 90, que no nos vuelva a suceder lo mismo, dirían ellos. O sea, que cuando se haga una caída del gobierno de Maduro, pues que el Habana no se quede sin un abastecedor estable de combustible, de crédito, para poder operar. Pero esto puede ser un cambio quizás formal de la ley o no se ha manejado públicamente información de cuáles son los cambios que vienen. Pero evidentemente están buscando desesperadamente nuevos inversores. Aprovechar este momento para poder asentar, tener créditos, tener gente que puede invertir en el país, que movilice una economía que está paralizada prácticamente. Camilo, algo se ha filtrado. ¿Cuáles serían esos cambios esenciales? Sí, sí, fundamentalmente yo pienso que discrepo en algo. Los inversores siempre están allí. Los inversores dispuestos siempre han estado allí. Son ellos con su ley los que le impiden entrar, sean de Europa, sean cubanoamericanos, sean de cualquier latitud del mundo. ¿Permitiría esta nueva ley a los cubanos americanos invertir? ¿Sería ese uno de los cambios? Ya se sabe que hay cubanos americanos invirtiendo en Cuba. Pero no está plasmado en la ley. No está plasmado en la ley. Están usando terceros representantes, están usando familiares, están usando amigos. Pero ya en los pequeños negocios que existen en Cuba, como propiedad privada, como trabajadores por cuenta propia, se sabe que hay bastantes cubanos americanos moviéndose un poco de dinero por allí. Entonces lo que harían sería formalizar un evento que ya existe y que ellos reconocen como tal, como hicieron con las compraventas. Se sabe que se vendían casas en Cuba. Se sabe que había un negocio lucrativo alrededor de eso. Lo que hicieron fue formalizarlo una vez que no estuvo Fidel, que era el gran enemigo, que fue el gran enemigo también. ¿Esto explicaría la visita de Fanjul a lo mejor? Fanjul es un discurso viejo reverdecido. O sea, yo pienso que Fanjul es también... ¿Qué cosa es un discurso viejo reverdecido? Sí, ya ese criterio existía y lo que lo han traído a colación en este momento es porque están haciendo una campaña previa para darle valor a esta nueva ley de la inversión extranjera, a esta modificación de la ley de la inversión extranjera. O sea, hay una algazada y hay un show previo para que vengan de verdad. Cuba ha tenido tres momentos de la inversión. La primera inversión extranjera, que fue en esa época en que dice acá la periodista, que fue cuando se cae el campo socialista que ellos apuestan para evadir la acción del embargo, que sean pequeñas empresas, cientos, miles de pequeñas empresas, que fue lo que se concibió inicialmente. Después, cuando llega Raúl al poder como tal, o sea, cuando ya su hermano se enferma, apuestan por las grandes inversiones a nivel de Estado. Y dicen que esta playa de pequeños negocios no daba resultados, no era realmente lo que movió un país. Y apuestan por los grandes negocios, el petróleo, el Mariel, una serie de inversiones, mega inversiones, que tampoco dieron resultados. Entonces parece que ahora nos vuelven a mirar a nosotros, a los cubanos americanos, como una tercera etapa. ¿Tú crees que un cambio fundamental sería que los cubanos americanos, los exiliados puedan invertir? Otra cosa que se ha estado manejando, Armando, es la de que es una queja de los empresarios. En un principio los empresarios parecían estar contentos con el hecho de que no tenían que contratar y lidiar con los obreros, y que era el gobierno cubano que se encargaba de eso, obreros sin derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que son los propios extranjeros los que están pidiendo poder contratar directamente a los cubanos. ¿Tú crees que se llegaría a eso? Sería un paso importante, ¿no? Y que el empleador extranjero te pague a ti sin que medie el gobierno. Yo creo que eso lo primero que prueba es que lo que ayuda al obrero es el capitalismo y no el comunismo. Estos empresarios, que bobos no son, saben que un obrero que recibe una paga más o menos buena va a trabajar más. Es lo que no acaban de entender en Cuba, o los comunistas en Cuba, o los que mandan en Cuba, que usan una mano de obra esclava y el trabajo esclavo nunca es ni eficiente ni es realmente productivo. Entonces, los empresarios sí saben de eso, sí saben que alguien que recibe el dinero directamente de quien lo emplea, hay una relación entre empleador y empleado, eso se va a reportar, se va a ver en la producción. Y yo creo que eso, bueno, eso se está viendo inclusive hasta ahora en Brasil. Ha habido protestas de los médicos brasileños y de la sociedad brasileña porque los... Les sustraen la mayoría del salario. Exacto, en realidad son esclavos ilustrados o preparados de alguna manera, técnicamente, que es lo que son los médicos, pero están recibiendo un salario por debajo de lo que recibiría un obrero brasileño. Entonces, ¿quién puede trabajar bien así? ¿Quién puede ser productivo así? Entonces, yo creo que ese es el dilema entre el empresario que tiene que lidiar con un esclavista, que es lo que es el gobierno de Cuba. Ahora, hablando de esta cosa de Venezuela, que es la que puede haber provocado esta emergencia, aunque se viene discutiendo desde hace un tiempo en las asambleas provinciales, vamos a ver lo que dijo María Corina Machado precisamente antes de partir. Sabemos que María Corina llegó hoy al aeropuerto, que se encontró con Berta Soler, que está rumbo a Washington, pero le estaban tratando de quitar la inmunidad para apresarla, y la han sentenciado de antemano, pero ella habló de la mala influencia de Cuba en su país. Tengo muy claro de dónde viene la orden de atacarme. Esta orden viene directamente desde La Habana, Cuba. Porque el régimen cubano necesita una Venezuela sometida para poder preservar esa tiranía que tanto daño y tantas vidas ha cobrado en esta isla caribeña. Cada vez más parece el mismo caso el de Venezuela y el de Cuba. En caso de que una ley de inversión extranjera permita que un cubano regular y corriente acceda a un empleador extranjero y le paguen, ¿cómo lidiaría el régimen con esa división? ¿Se crearía una clase social? Hay muchos mecanismos reguladores para incluso que la gente trabaje dentro del sistema de empresas extranjeras, y pasa por el filtro siempre del gobierno. Pero precisamente eso es lo que están tratando de quitar, o por lo menos lo que están pidiendo. ¿Tú crees que lo hagan o que les costaría trabajo? Ojalá eso suceda de alguna manera porque beneficia a la gente que tiene talento, que tiene capacidad, que puede trabajar en mejores condiciones y acceder a este tipo de trabajo. Por ejemplo, tú, disculpa que te interrumpa, que trabajaste para la revista española Excelencias. ¿Quién te contrataba? ¿Cómo hacías? ¿Quién te pagaba? Era un fenómeno un poco subgénero porque estábamos de alguna gente del equipo trabajando por la izquierda porque no teníamos la estructura creada para estar todos bajo la plantilla. oficial y que tú supieras que yo trabajaba ahí. Y a veces comentábamos que tenemos una directora muy buena cubana, muy talentosa, y decíamos, qué pena que nosotros no podamos hacer este trabajo por nosotros mismos porque seremos capaces de mover una empresa, de ponerla en práctica sin el capital extranjero. Pero como no está regulado que tú puedas invertir hasta ese momento, no podíamos ser los dueños del proyecto absolutamente, ni teníamos el capital ni teníamos la autorización para hacerlo. Pero hay muchos cubanos que trabajan en empresas extranjeras. Ya esa diferencia de clase existe. Ya en Cuba hay diferencia de clase. Ya el que trabaja para una firma extranjera en todas esas condiciones gana más y vive mejor que el que trabaja para el Estado. Pero fíjate lo que dice ella, ¿no? Gente talentosa que ustedes se sentían capaces de ser ustedes los empresarios, ¿no? Sí, de generar, sí. Ese sería el verdadero cambio. Ese sería la verdadera ley que uno podría aplaudir. Pero yo no estoy muy seguro de que esto que viene sirva de mucho. Tiene que ser de alguna manera. Porque si tú aspiras a que entre el cubano americano a invertir, tú tienes que dejar que él tenga potestad discrecional sobre su negocio. Tú tienes que dejar que él... Tú me disculpas. Que me sigan acusando aquí de que me estoy volviendo extremista. No hay que tener la cara muy dura para después que te quitaron las propiedades. Después que te dieron dos patadas por el fundillo y te dijeron... Pero ese es tu criterio. El de ellos existen y están allí. No, no. Y regresar... Y están allí esperando. Y existen. O sea, existe el cubano que fue apropiado y que está allí pendiente. No, no. Se llama fanhull. Se llama como tú quieras. Vamos a pagar los contribuyentes. Entre las primeras propiedades incautadas vi una de los Lorenzo y Mola. Y seguro que fueron de las primeras. Sí, espero que no vaya a hacer nada. Nos vemos una pausa y regresamos enseguida con esta discusión que se mueve ahora más. Yo empiezo rectificando algo que dije. Dije que ningún cubano podía ser empresario en la isla. Eso no es cierto. Hay un grupito que son los empresarios cercanos al poder. Ahora el gobierno acaba de nombrar al yerno de Raúl Castro, o Raúl Castro mismo, acaba de nombrar a su yerno, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ¿verdad? Que está casado con la hija mayor de Raúl Castro. ¿Lo ascendió a qué? A general de brigada. Dice que este es el hombre que maneja ahí toda la economía. Esta gente sí... Es una doble discriminación. Tú fuiste abogado en Cuba. Representaste algunas... Empresas extranjeras. Y me inventé mi propia empresa extranjera. Me busqué un suizo y le dije, tú vas a aparecer como el dueño. La empresa es mía. ¿Y por qué tienes que buscarte un suizo? Porque no me dejaban. No es humillante eso. Es humillante, pero yo sabía que en la medida que yo tuviera un tipo que prestara el rostro, yo podía hacer mi dinero. Hasta un día que dije ya... ¿Hiciste dinero? Hice dinero y me dio el suficiente como para llegar hasta aquí. Como para percatarme de que se me acababa la hora y que era hora de partir. Gracias a Dios. Ahora, ¿cuál era la mayor queja, por ejemplo, de un empresario extranjero que iba a reclamar tus servicios como abogado? El empresario en Cuba tiene dos enemigos. El robo y que el gobierno no paga. Eran los dos enemigos que había. O sea... Y en el caso de una disputa, ¿el gobierno no es juez y parte? No, no, no. ¿No hay un peligro ahí? Eso es más simpático todavía. Si usted se lee la ley de inversión extranjera y parece una cosa maravillosa para invertir. La anterior. Yo no tengo acceso a la nueva ni sé lo que viene. No, a esta hay que esperar el sábado. Usted iba a la Cámara de Comercio de Cuba y le decía, bueno, y en caso de que yo tenga una diferencia con mi socio, que es el Estado, él es el 51, yo el 49, le decía, venga para acá, vamos a la Corte de Arbitraje Internacional. Tú llegabas allí y te decían, mire, esto son la lista de árbitros, todos estamos suscritos a la Corte de Arbitraje Internacional de Nueva York, los fallos de aquí son consultados arriba. Tú decían, no estoy protegido. Llevé más de 12 casos en la Corte de Arbitraje. Algunos los gané y no había manera de cobrar. Y la mayoría los perdía porque me jugaban a preguntas. Al final estaba muy buqueada como competía. O sea, voy a ver líneas con Nueva York, no sé qué. O sea, lo que te digo, la ley, tú no te puedes ir por el análisis frío de la ley. La manera en que se ejecuta esa ley, que se aplica, es lo que afecta. La ley no dice que un cubano americano no puede invertir en Cuba. No lo dice. Pero sí dice que un cubano que vive en Cuba no puede ser empresario. Lo dice con toda calidad. Pero dice que el Estado cubano tiene la potestad discrecional de determinar quién invierte y quién no invierte. Entonces, no tiene que decir... El solo denunciado de ley de inversión extranjera está clarísimamente discriminatorio. Es un apartheid económico total. Es una discriminación contra el ciudadano cubano. Ey, son nuevos tiempos. Tienen que abrir el banderín, tienen que dejar que le entre el dinero. Hoy hay negocios privados en Cuba, más que nunca. Algunos con éxito, otros sin éxito, otros que luchan por tener éxito. Y les vendría muy bien y sería muy saludable un refresco de dinero desde el exterior. ¿Te gustaría ir a abrir un periódico a Cuba, una revista? ¿Te arriesgarías con estas condiciones? No, no sé. No sé qué condiciones van a ofrecer ahora. Pero evidentemente... Mira, me preguntaban a veces en España la gente. Oye, ¿qué te parece invertir en Cuba ahora? ¿Con qué consejo tú me das antes de que haya un cambio? Estar en el escenario justo antes de que se produzca para tener una ventaja, ¿no? Yo siempre le decía, si eran amigos, decía, mira, yo, si fuera mi dinero, no lo pusiera en juego. ¿Por qué? Porque el escenario es tan inestable. No sabes cuándo vas a cobrar, los créditos cuándo los vas a recibir, cómo vas a repatriar tu dinero si quieres devolvértelo. Es tan, digamos, fácil de... volátil. Las condiciones que tienes todos los días pueden cambiar. Que es un riesgo. Pero eso no es malo para la inversión. Las condiciones volátiles no son malas. Bueno, depende. Negociar en Rusia, vender en Rusia hoy por hoy, hace millones de pesos. Para los que están casi jugando la ruleta. Lo que pasa es que tienen una determinada potestad de decidir dentro de su negocio. Que no es lo que pasa en Cuba. Que no es lo que pasa en Cuba. O sea, el riesgo no está en lo volátil de la situación. El riesgo está en que ahí se hace la voluntad de un cacique. Cualquiera que ha intentado hacer un negocio aquí en el capitalismo sabe que es siempre una pelea. Sí, siempre es un riesgo, claro. Una disputa entre yo que quiero pagar menos, tú, ponerse de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes una disputa con la persona, como tú decías, que es el dueño de todo, que es juez, que es parte, tiene... En Cuba había un chiste en los 90 que decía... Después termina preso, además, como algunos empresarios. En Cuba había un chiste en los 90 que decía que para un extranjero invertir en Cuba necesitaba 3M. Millonario, porque todo costaba carísimo, había que pagar por adelantado. Marxista, porque todo le daban una vuelta que terminaba en un aspecto político, una vinculación. Y el tercero era bastante despectivo, era una mala palabra, porque al final te iban a robar todo. Mira, tengo una imagen de un crucero, Luis Cristal, de Canadá, que cada miércoles está llegando a Holguín. Y resulta que lo tienen que rodear militarmente para que la gente no se acerque. Y aquí hay un señor, un guajiro, que habla inglés y que le sirvió de guía a un turista para ir hasta el banco y se lo llevaron preso. No sé qué le hicieron. Deja que él lo explique para que tú veas. Cualquier momento se da en el banco. Yo hablo dos idiomas y soy bachillero. Entonces, vienen dos señores y me preguntan que dónde queda un banco. Yo voy y lo llevo. Le digo, follow me. Dice, where is the bank? Le digo, hey, that's a call. Le digo, follow me. Y cambiamos el dinero. Me invitan, me regalan 3 dólares y me empujan en un lado. Me empujaron. ¿Quién lo empujó? Los de departamento técnico. Están metidos de civil todos. Y ninguno habla inglés. Digo, bueno, ¿por qué usted no habla inglés y le traduce ahí donde queda un banco? Así, me empujaron adentro de un lado. Me empujaron. Entonces, quiere decir que yo no puedo hablar con un extranjero. Pero, ¿por qué yo no puedo hablar con un extranjero? A ver, ¿cuál motivo? Si yo te estoy acosando, ¿qué quiere decir la palabra acoso? Que averigüe, ay, que me iban a poner un desacato. Y allá me quieren meter para el calabozo. Pero hay otro allá que dice, no, ¿qué hizo ese hombre? Dice, no, lo llevó al banco. Oye, por llevar a un extranjero al banco. A los niños de Marquitos, dos niños, le metieron 30 pesos de multa. Porque estaban hablando con unos caramelos, son unos niños, es una inocencia. Pero, ¿por qué se hacen estas cosas aquí en este país? Pero, ¿por qué? Es que yo no sé. ¿Qué piensas de eso? Mira, el control es tal, en la estructura de poder, que temen siempre que la gente, digamos, acerque al extranjero. Porque ahí pueden pasar muchas cosas. Puede que tú te manifiestes como tú vives realmente. Que muestres ese lado más oscuro, más pobre, más triste, esa realidad. Al que ellos no quieren que el turista acceda, obviamente. Porque hay una imagen de que la revolución y de que en realidad las condiciones son buenas para la media de la población. Y ese control hace que ellos intenten que la gente esté separada, ¿no? Pero es imposible. Es imposible, sobre todo en escenarios donde el cubano, que está necesitado de buscar una solución a su problema personal, pues se acerca al turista, con buenas o medianas intenciones. Cada uno tiene su manera de buscarse la vida. Tú has vivido en España. Más o menos legítimo. El país mayor receptor de turismo de Europa. Y el chiste de hacer turismo es... Relacionarse con la gente, ¿no? Es ver cómo vive la gente. Es ver... Tomarse un trago, compartir... Mira, la parte más auténtica, a lo que tú no ves en las guías de turismo, ¿no? En las revistas en las que a lo mejor yo escribía nada más que turismo es el AI, ¿no? Es ver cómo la gente vive de verdad. Cómo la gente se busca su vida diaria. Y eso es un riesgo también para el gobierno. Que la gente te diga, bueno, pues mira, está pasando esto. No es como nos están diciendo los medios de comunicación todos los días. Es una realidad dura y dura. Sí, pero eso es como nos dice Antilla. Eso no es como nos dicen las revistas de turismo también. Eso no sucede en La Habana. Eso sucede en Antilla, en Santiago de Cuba, que hay quejas también. Otro video de Lompaco que demuestra que cercan literalmente el... En La Habana ya he visto cosas peores. No, no, no. En La Habana es más difícil. Limitar el contacto de un extranjero con cubano en La Habana es mucho más difícil que en Antilla. Como Camilo no se va a callar, nos vamos a unos cortes y regresamos enseguida.